Déjame enseñarte todo lo que puedo dar yo Déjame enseñarte, dejemos de imaginarlo Y hace noche en esta ciudad Es hora de perder el sentido Yo perdido en la oscuridad Tienes un radar conmigo Me susurras al oído Vente para lo prohibido Me gusta lo desconocido Pero aún más si estoy contigo Bendita mi suerte Agarrado a tu cintura Sé que quiero perderme Bendita mi suerte Si me coges de la mano Y me alejas de la gente ¿Y ahora qué vas a hacer? Ya no somos responsables ¿Y ahora qué vas a hacer? Conocen mis debilidades Solos en la zona Yo atrapado en tu prisión ¿Qué importan las horas? Solo estamos tú y yo Solo, solo, solo Que pasen las horas Solo, solo, solo Perdido en tu boca Bendita mi suerte Agarrado a tu cintura Agarrado a tu cintura Sé que quiero perderme Solos, solo, solo Solos, solo, solo Que pasen las horas Solos, solo, solo Perdido en tu boca Y es que tú tienes algo que me mata Algo en ti que causa adicción Y es que te ves bonito y te desatas Perdimos hace tiempo el control ¿Y ahora qué vas a hacer? Ya no somos responsables ¿Y ahora qué vas a hacer? Conocen mis debilidades Solos en la zona Yo atrapado en tu prisión ¿Qué importan las horas? Solo estamos tú y yo Solos, solos, solo Que pasen las horas Solos, solo, solo Perdido en tu boca Solos en la zona Yo atrapado en tu prisión ¿Qué importan las horas? Solo estamos tú y yo Solos, solos, solo Que pasen las horas Solos, solos, solo Perdido en tu boca Bendita mi suerte Agarrado a tu cintura Sé que quiero perderme Y bendita mi suerte Si me coges de la mano Y me alejas de la gente ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Y ahora qué vas a hacer? Mira Padel solo Ir